Las personas hasta no han escuchado decir que no han alcanzado el sueño americano porque no hablan inglés. Esta noche en Triunfadores Latinos le presentamos a Melchor Alonso, un hombre para quien el idioma no ha sido un impedimento para llegar muy lejos en este país. Cuando Melchor Alonso llegó a Estados Unidos procedente de Cuba, en ningún momento se imaginó que 18 años más tarde tendría esta gran empresa en el sur de San José. El plan definitivamente mío era trabajar, que me respetaran, tener un espacio dentro de una sociedad porque no lo tengo en mi país. No pensaba que pudiera llegar hasta donde estamos en este momento. Pero alcanzar esto no ha sido fácil. Melchor Alonso dice que el trabajar 7 días a la semana como mecánico y hasta 15 horas diarias era cosa normal por varios años, todo con el fin de ofrecerle algo a su familia. Y la mayor ansia de uno es tratar de que su familia vaya hacia adelante, que no se meta en problemas de droga, que no vayan a la cárcel, que funcione, que estudie en este país. El trabajo duro de Alonso está pagando sus frutos. Todos sus empleados han recibido capacitación de ICAR. Además, sus tres hijos son quienes llevan hoy la empresa tras aprender todo de él. De trabajar en los vehículos, a hablar con los técnicos, a tratar con el público, llevar las operaciones, como digo, de día a día, todo lo he aprendido de él. Él ha sido mi mejor escuela. Melchor Alonso tiene como meta el que su familia continúe con este taller, que pronto se extenderá hasta tres hectáreas. Por cierto, los nietos de Melchor Alonso pasan todas las tardes en su taller después de venir de la escuela, al igual que lo hicieron sus hijos. Alonso espera también que su empresa pueda ofrecer una nueva forma de vida a los jóvenes que han tenido problemas con la delincuencia. Al regresar, Salvador nos dirá cómo estará el tiempo mañana y si algún día volveremos a ver el sol.